Exactamente, ahí va Fenn, hicieron el tiro libre, lo hicieron por abajo, mete en el centro, Barbosa cabecea, gol, 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 gol de Barbosa, gol. Gol de Fenn y primer gol de Barbosa en este campeonato, metieron el centro, segundo palo, el tiro libre de la izquierda, jugada preparada, Barbosa cabecea y adentro, la vieja y querida pelota quieta, Barbosa la pone abajo, contra el palo izquierdo donde caminan las hormigas, Fenn y uno, Montevideo City Torque, 40 minutos, primera parte, Barbosa, gol. Y el centro se vino, podía haber estado acá el primer gol del partido y estuvo, el gran centro por parte del centro atlético Fénix hacia el punto penal y ahí encontró al número 15, Andrés Barbosa que de cabeza acaba de poner la apertura del score aquí en el estadio centenario para que Fénix y los hinchas que concurrieron al estadio griten ese primer gol de partido. Fénix que prácticamente está picando en esta segunda fecha, le gana uno a cero a Torque, primer gol para Andrés Barbosa en dos partidos, Fénix uno. Fénix que prácticamente está picando en esta segunda fecha, le gana uno a cero a Torque, segundo palo y ahí está el empate para Tiritalo, gol, 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 gol. Gol, gol de Montevideo City Torque Guerrero, recibió, giró en el segundo palo y la mandó a guardar Guerrero que manda la pelota dentro, 44 minutos, dale, dale, grita Cueso con las manos en la boca, Guerrero el que hizo el empate por Copa, ahora a hacer empate por el campeonato local Guerrero recibió, se dio media vuelta en la izquierda, gran pase por abajo que le metió el jugador Joaquín Pereira y bien, Guerrero que luchó y la mandó a guardar en su 1-1 y otra vez, otra vez Guerrero como la primera fecha ante el conjunto de Cerro Largo y sobre todo en el final del primer tiempo lo hizo Guerrero que se paró de 9 en el área como si fuera un delantero clásico recibió esa pelota, se giró sobre sus pasos le quedó Largo en frente y la mandó a guardar para que empate 1-1 el partido por lo menos se vayan tranquilos al descanso Torquí y Fénix ahora 1-1 en el estadio centenario los goles a los 40 minutos Barbosa para Fénix después empate a los 44 Martínez ahí viene Lolo Tosanova a Fénix ahí estaba Lolo Pizolari ahí está para ti está el golazo del Lolo ¡Gol! que lo grita a muerte ¡Gol! ¡Golazo del Lolo Tosanova! ¡Gol de Fénix! después de mucho tiempo moja al Lolo lo grita con alma y vida la manda a guardar al colocal abajo contra el palo derecho Grusiaga que voló pero no se go qué sensacional pelota que le metió la defensa de Fénix para Fabián Larri Tosanova el Lolo por ahora dice que Fénix gana 2-1 a Montedeo City Torque derechazo abajo contra un palo gol del Lolo gol de Fénix que gana 2-1 Enzo ¡Golazo! ¿De qué golazo de Fabián Estorianova recibió esa pelota por derecha en el área mayor penetró el número 11 a toda velocidad y vio en ese prácticamente el palo derecho el segundo palo de Gastón Grusiaga ahí donde puso el ojo puso la pelota Gastón Grusiaga ya se estaba tirando hacia su palo izquierdo para tapar lo que podría ser ese remate el primer palo pero Estorianova dijo no yo pongo esa pelota en el segundo palo para pasar a ganar nuevamente Fénix 2-1 Tetorque primer gol para Fabián Estorianova en esta temporada con la camiseta del viviolet ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!